hola hola mi gente bendiciones para todos bueno en esta ocasión nos vamos a estar preparando unas deliciosas pupusas de la flor del pipián es una flor bien rica miren esta vamos a usar esta florcita para podernos hacer unas pupusas no se si alguien las habrá probado no se prepara en todos los lugares del salvador el pipián miren esta es la flor y lo voy a seguir cortando bueno mi gente llevo acá para hacerme unas pupusas ya voy bien bendecida gracias a Dios verdad que nos permite el poder obtener estas deliciosas comidas para nuestra para llevar a nuestro plato a nuestra casa así mi gente hermosa pues ya llevamos esto tenemos la flor ya esta la vamos a limpiar le vamos a quitar miren ven todo esto esto no solamente la muy flor vamos a abrir para poderla ir lavando también que no nos vaya a salir algún animalito ahí miren así ven esto es lo que vamos a usar para nuestras ricas pupusas miren así vamos a irnos con todo estas pupusas son bien ricas bien chiquitos miren para irlas lavando muy bien aquí nos va a salir bien poquito porque son poquitas flores las que tengo pues si miren esto lo vamos a quitar y ya terminé solamente esto me falta y ya casi lo vamos a ir a hacernos miren esto lo vamos a hacer bien picadito ahí va el pipiancito miren miren mi gente ahí está el pipiancito bien tiernito miren estaba saliendo ese brote ahora se lo vamos a poner le vamos a poner este pipiancito y esto lo voy a ir poniendo por acá y lo voy a picar para ir avanzando también voy a picar la flor la flor la vamos a hacer bien picadita yo la tengo ya bien lavadita esta la vamos a escurrir porque esta si va a despedir agua tenemos que exprimirle muy bien aquí la voy a poner para mientras a un ladito yo me voy a picar todo cuando ya tenga picadito todo ya les voy a mostrar ya tenemos picada la flor miren ahora lo que vamos a hacer es exprimirla porque esto si despide agua y esto va a salir bien poquito y acá le vamos a mezclar todo y le vamos a poner el queso tomatito y cebolla miren aquí tengo un pipian miren lo voy a rayar para aprovechar y ponérselo de una vez y que vaya más sabrosa la pupusa y esto también lo voy a escurrir porque también despide agua aquí tengo tomate y cebolla también le vamos a poner y por acá tengo el queso miren y ya todo esto lo vamos a empezar a integrar muy bien y voy a revolver muy bien ya todo esto lo tenemos listo ya vamos a ir a empezar a hacerla ya tenemos por acá la masa miren estas masas 100% de maíz en otra ocasión nos vamos a hacer una pupusa de cero pero la voy a hacer de frijol con queso y revueltas por acá tenemos la masa ya tenemos el queso con la flor de pipian y le pusimos la guía de pipian agua y aceite vamos a empezar ya miren yo voy a agarrar un poquito de masa nos podemos untar de agua o un poquito de aceite miren y hacemos acá un hueco así cuando ya tengamos el hueco le ponemos la preparación miren estas pupusas son bien sabrosas y poquito de aceite y palmeamos así voy a ir con todas que tengamos acá le ponemos la comida y cerramos quitamos exceso tantita aceite bueno hice esas pequeñas para mi niño él me las pidió pequeñas voy a hacer unas grandes unas más grandecitas ya miren acá cuando ya tengamos el hueco así entonces le ponemos la comida y cerramos miren ya esta pues la voy a hacer más grandecita ponemos la comida cerramos cerramos un poco de agua y la bearing y el hueco así se va a hacer y el hueco así se va a hacer así toda la oportunidad ahí van ya las pupusas, miren que ricas por ahí ya saqué aquellas y así van deliciosas y ya están y las vamos a sacar miren como van miren que ricas miren que sabrosas pupusas vamos a hacer las siguientes y a estas las voy a hacer más grandecitas y hasta que tengamos así el cueco y a esto le vamos a poner ya el relleno y cerramos quitamos el exceso porque si no se lo quitamos las pupusas quedan bien o bien sin orillas sola y eso sabe feo ahí están las pupusas, miren miren que suavecitas queda miren que rico y a esto le vamos a poner 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 y quedan bien, bien aguaditas y ahorita pues me voy a servir vamos a servir por acá unas dos ya eso le vamos a poner curtido y así quedan nuestras deliciosas pupusas de flor de pipián bien con la guía que le pusimos y han quedado bien sabrosas mi gente miren que ricas, así se sirven acá en El Salvador solo me faltó la salsita yo no tengo salsita que le hice especial para ella pero si le voy a poner un poquito que tengo por ahí no es salsita de pupusas pero yo si se la voy a poner miren y ya quedan nuestras deliciosas pupusas de flor de pipián bueno mi gente y ahorita vamos a estar probando esas deliciosas pupusas miren que ricas miren con su respectivo curtido y sabemos pues que comer con la mano con los dedos nuestras ricas pupusas bien sabrosas quedaron estas pupusas y este fue el video del día de ahora de unas deliciosas pupusas de flor de pipián que están bien sabrosas así mi gente hermosa espero les haya gustado y compartan este video nos vemos en un próximo video bendiciones y y y y y